Los Monster Clarity Designer Series son unos audífonos Bluetooth con un diseño moderno y una construcción muy liviana. El cuerpo de los Clarity Designer Series es de plástico, el cojín de los auriculares es de silicón y son plegables. Aunque son audífonos inalámbricos, tienen conector de audífonos tradicional. Los audífonos son suaves y cómodos y no se resbalan al hacer ejercicio. Escuchar música con ellos es muy cómodo gracias a sus suaves almohadillas y cuerpo liviano. También tiene un panel táctil. Al deslizar a la derecha puedes saltarte la canción o al tocar dos veces contestas una llamada. Lo malo es que no siempre responde la primera. Los audífonos reproducen el sonido de forma clara, precisa y balanceada. El bajo suena decente sin ser excesivo. Sin embargo, no cuenta con la tecnología de cancelación de ruido. También tienen un micrófono para hacer llamadas que se escuchan con claridad. Monster dice que la batería dura hasta 24 horas de uso continuo. En ocasiones, me duró hasta dos días de uso normal. Aunque no son perfectos, los Clarity Designer Series ofrecen buen sonido para el uso diario a un precio decente de $199. Son más asequibles que muchos de los audífonos inalámbricos en su categoría. Para CineTen Español, soy Erika Argueta.